Con su venia, presidenta. Adelante. Miren, a veces cuando queremos trabajar en reformar la ley y hay demasiado ímpetu en modificar, sancionar, aumentar penas para desentivar algunas cosas que están mencionando el medio ambiente, no nos percatamos de que podemos estar encerrándonos en un círculo vicioso y no en uno virtuoso. Hace un momento alguien decía que cuando un programa incentiva la reforestación, también lo que puede estar generando es que a la vez, cuando se acaban estas dimensiones que se reforestan, no hay una medición que determine dónde en una zona terminó la reforestación, pero puede iniciar una ruta de tala de árboles indiscriminada. Y en un momento determinado puede ser el mismo que empezó a reforestar con un principio, bueno, se convierta en un talamontes por conseguir espacios para seguir reforestando. No estamos protegiendo este espacio que tiene que ver con lo que la propuesta en sí tiene y encierra, que es un beneficio para tener más árboles. Sin embargo, en el análisis que se hace de esta reforma no contemplamos un diagnóstico del estado de la cuestión, de dónde se está reforestando, cuáles son las extensiones de tierra que quedan por reforestar, si ya dieron de sí o pueden dar más, o si esas mismas extensiones se puedan traducir el día de mañana en recibir más promociones e incentivos para que se siga reforestando. Pero repito, puede ser que en determinado momento estemos generando este asunto. Esa es una razón por la cual tendríamos que habernos detenido a establecer estos límites y estos candados para que en vez de que generemos un círculo virtuoso, digo que generemos un círculo vicioso y el día de mañana podamos tener a los mismos que estamos incentivando en la reforestación, tengamos detenidos porque tuvieron que talar más árboles para seguir consiguiendo este recurso. Esto puede suceder y no tenemos un diagnóstico que nos dé esos límites, eso es número uno. Segundo, en este dictamen, y es donde versa la fuerza de esta reserva, dice y especifica que estas sanciones obedecen solamente a espacios, digamos que están fuera de las áreas urbanas, porque dice específicamente siempre y cuando estas actividades no se realicen en zonas urbanas. Pues déjenme decirles que la tala de árboles no solamente es competencia donde hay abrumadora cantidad de árboles en los bosques o en las regiones boscosas, sino en las propias ciudades que tienen pulmones, que son zonas que nos quedan en las ciudades metropolitanas, como es la Ciudad de México, Guadalajara, el mismo Monterrey, puede ser que estamos dejando fuera las sanciones para quien tale árboles dentro de los bosques urbanos. La reserva lo que dice es no hagamos excepción, o sea, si vamos a sancionar no dejemos como excepción para aquellos. Yo en mi municipio del que vengo, que es Zapopan, tenemos dos tipos de bosques urbanos, los que ya están, digamos, cuidados, cercados por los municipios, por el Estado y que se consideran parques internos dentro de la ciudad, pero también hay extensiones de tierra que son bosques urbanos y que son de libre tránsito, no están cuidados, sino por las propias comunidades que ahí viven. Y esta ley no contempla que si alguien tala árboles en estos bosques urbanos, pues entonces los dejamos fuera de la sanción, porque en estricto sentido esta solamente sanciona a aquellos que lo hacen fuera de las zonas urbanas. Entonces, tenemos dos motivos para replantear que en esta parte del documento no hicimos un análisis y repito, el día de mañana vamos a tener casos de gente que participa en Sembrando Vida detenidos por talar montes, porque no hay datos que nos permitan limitar hasta dónde en las comunidades que ya se otorgaron recursos sean hasta ahí definitivas y que ya no va a haber más dinero. Eso quiere decir que ya, aunque talen los montes, el programa ya no existe ahí. Y además que aquellos que talen árboles en zonas urbanas, en bosques, imagínense talando árboles en el bosque de Chapultepec, no hay sanción porque es un bosque urbano y aquí dice que es con excepción a las zonas urbanas. Entonces, sí es un asunto que a veces vamos todos acompañando el espíritu del medio ambiente de cuidarlo, pero no nos detenemos a hacer un análisis más integral de lo que tienen las implicaciones de lo que estamos escribiendo en este dictamen. Por lo tanto, yo pediría que pudiéramos acompañar al menos que se complementara con las zonas urbanas, si es que tenemos ese espíritu. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias. Muchas gracias, diputado Mario Alberto Rodríguez.